Soy Marcos Ríos, neuropsicólogo y coordinador de la unidad de daño cerebral del Hospital Beata Mariana, donde trabajamos con pacientes que han sufrido un ictus o un traumatismo clarencefálico fundamentalmente, lo que tiene un importante impacto en su vida cotidiana. Gracias a la innovación tecnológica disponemos de importantes herramientas como la robótica para trabajar miembros superiores, para trabajar la deambulación y la marcha, la realidad virtual para trabajar rendimiento cognitivo o algunas tecnologías que permiten mejorar las posibilidades de comunicación de estas personas con dificultad. Y todo ello nos permite acortar los tiempos de rehabilitación, mejorar los objetivos que podemos conseguir en el medio y largo plazo y optimizar el bienestar y calidad de vida de estas personas. Gracias a los equipos multidisciplinares que aunan las antiguas técnicas de intervención individual con las nuevas tecnologías que ponen a nuestra disposición los ingenieros, podemos mejorar las posibilidades de reincorporación de estas personas a una vida cotidiana con elevados niveles de calidad y bienestar.